Ven y dame un beso Solo con eso viajo a la luna y vuelvo de regreso Tus besos son caricias a mi ser Tenerte me hace enloquecer No me dejes sola nunca, no No te lleves mi vida con tu amor Y bésame hasta el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Y bésame hasta el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Chicas, Roland El sabor de tus labios lo que me provoca Dame un beso en la boca Cada vez que tus labios me tocan Yo me vuelvo loca, loca Dame un beso en la mañana Dame otro por la tarde Dame un beso, que me dure Que mi cuerpo está que arde Y bésame hasta el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Y bésame hasta el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Chicas, Roland Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Vení dame un beso, que yo solo con eso Viajo a la luna y vuelvo de regreso Oh 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 Gracias.